La fiscal de prevención del delito, Cecilia Ampuero, advirtió a las asociaciones de padres de familia y a los directores de colegios estatales que de comprobarse que realizan cobros indebidos en el proceso de matrículas serán denunciados por el delito de coacción, que tiene pena de cárcel de dos años. En principio hay una infracción a lo que son los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, que es el derecho fundamental a la educación gratuita, y por otro lado un delito de coacción. Se estaría condicionando, obligando a una persona a hacer lo que la ley no manda. Si la coacción es un delito que está sancionado con pena privativa de la libertad, pero lo más importante es crear conciencia tanto en los padres de familia que pertenecen a las juntas directivas de las APAFAS como en los directores de los colegios de que se debe garantizar en primer lugar la gratuidad de la educación en el Perú. Este año las inspecciones que realizará el Ministerio Público al proceso de matrículas serán más constantes. Exigirán a las APAFAS que no se condicione a un pago el derecho de recibir una educación gratuita. La ley establece los límites máximos entre los cuales las asociaciones de padres de familia pueden establecer una cuota ordinaria del pago de los padres de familia a la asociación. Esta cuota no puede exceder del 1.5% del valor de la UIT y además no puede ser un condicionante para la matrícula de los alumnos. La matrícula es absolutamente gratuita e independiente de los cobros que puedan haber acordado los padres de familia. Por lo tanto nosotros vamos a visitar las diferentes instituciones educativas para garantizar que la matrícula de los estudiantes tanto del nivel primario como secundario sea absolutamente gratuita y de ninguna manera se condicione esta matrícula al pago de ni cuota alguna. Asimismo, Ampuero Riega pidió a los padres de familia se apersonen a la Fiscalía para denunciar a aquellos colegios que realicen cobros indebidos en las matrículas. Ellos garantizarán mantener el anonimato del denunciante. De antemano nosotros a través de ustedes hacemos un llamado a los padres de familia que de alguna manera se sientan condicionados o coaccionados al pago de las cuotas de PAFA para la matrícula de sus niños que acudan a la Fiscalía a presentar su denuncia, lo pueden hacer inclusive de manera anónima para nosotros poder intervenir. Nosotros vamos a visitar los colegios más emblemáticos, los colegios sobre los cuales recibamos alguna denuncia. Advirtió a los representantes de padres de familia y directores que no les darán tregua pues apenas se encuentren que ellos condicionan el pago de cualquier aporte para que se matriculen los escolares inmediatamente serán sancionados.